La Biblia Ahora el corazón yo te voy a sacar Te lo voy a sacar, guasapuasacaca Ellos dicen que tienen su boca y su petaca, yo tengo mi taca Con Fernando ya tú sabes que en un ciento quince, son un milagro Mira que vino te ayoche, que tú no me tires Yo te voy a tirar, de verdad que te pasaste con su boca Ahora por palomo y corazón le voy a sacar La mentira jevi no te ayoche Ahora por palomo y corazón le voy a sacar Vamos a darle corazón, te lo voy a sacar Vamos a nadar, vamos a nadar Porque vamos, hacemos los troncos Ya vamos a nadar, la mentira jevi La mentira jevi, la mentira jevi La mentira jevi no te ayoche Y aunque tú no me tires yo te voy a tirar, te pasaste La mentira jevi, la mentira jevi Que tu despertaste con sus ojos Ahora por palomo el corazón le voy a sacar Y ahora por palomo yo te voy a tirar ¡Jajajaja! La mentira es el vino, choye. Si tú no me dices, te voy a tirar, te pasas y nosotros estamos en tu fome. Habrá por palombo el corazón de vos a mamá. La mentira es el vino, choye. Que no choye. Que no choye. Que no choye. Que no choye. Choye, choye. Y los chomacitos en el instrumento. Choye, choye. Choye, choye. Choye, choye. Choye. Choye.